Y según Transparencia Internacional, Honduras no ha logrado avanzar en el proceso de la lucha contra la corrupción. Según el informe que se reveló este día, Honduras no ha podido lograr superar ese índice y se mantiene en la posición número 23 de 100. Escuchemos todos los detalles con Gabriel Ortiz. Por tercer año consecutivo, Honduras figura dentro de los cuatro países de Latinoamérica con mayor índice de percepción de la corrupción, al lado de Venezuela, con un 23 de los 100 puntos posibles. En cuanto a la región de Centroamérica, Honduras es el segundo país con mayor índice de corrupción, solo por debajo de Nicaragua. Sí, efectivamente. La medición de los últimos tres años, 2021, 2022 y 2023, pues colocan a Honduras con una puntuación de 23 puntos sobre 100 posibles, donde 100 es lo más cercano a un país más transparente y menos corrupto, y uno, pues, el país considerado con más altos índices de corrupción y menor transparencia. Evidentemente, demuestra un estancamiento esta calificación, un estancamiento en función de eficientar el tema de lucha contra la corrupción, crear mayores controles en temas de transparencia, en temas de rendición de cuentas, cumplimiento al acceso a la información pública, toda esa parte de la gobernanza, y sobre todo ese gran tema que tiene Transparencia Internacional en este año, y es el tema corrupción y justicia. Desde el oficialismo señalan que la corrupción es un problema que se viene arrastrando desde el gobierno anterior, y que han tenido que abrir un camino para luchar contra este flagelo. Tenemos un gran remanente de lo que ha sido la dictadura, estamos trabajando arduamente, este Congreso Nacional tiene una agenda anticorrupción específica, hemos derogado decretos de ley que blindaban la corrupción y sus hechores. En ese sentido, la Presidenta trabajando también el convenio de la SISI, que no ha sido fácil, porque hemos tenido que abrir ese camino, tanto en el Congreso Nacional, con un trabajo intenso de la Cancillería, para poder lograr lo que es mejorar las investigaciones, erradicar la impunidad en este país, y eso solo vamos a hacer poco a poco, y ustedes ya vieron la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, nos dan una esperanza. Por su parte, la sociedad civil considera que las amenazas a la libertad de expresión es uno de los factores que mantiene a Honduras con altos índices de corrupción. Bueno, sin duda alguna, el rol del periodista, y en especial en un país como Honduras, que ha sido fuertemente señalado por su falta de transparencia y por sus bajos índices en temas de corrupción, el rol del periodista cobra un papel sumamente importante, que es develar la verdad. Encontramos que Honduras, casualmente, continúa dentro de los índices más bajos en relación a libertades civiles, y en particular la libertad de expresión. El informe publicado destaca que en América Latina y el Caribe, la falta de independencia y de transparencia del Poder Judicial promueve la corrupción y la influencia indebida de las élites políticas y económicas. Esto hace que muchos sistemas de justicia en toda la región sean incapaces de aplicar la ley de manera efectiva, de manera imparcial, o de ejercer su función como control de otras ramas del derecho. Para ICN Noticias, Gabriel Ortiz. Precisamente sobre este tema, el gobierno ha reaccionado a través del secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, en donde mencionan que este informe sobre el índice de percepción de corrupción que ubica Honduras como el cuarto país, peor evaluado, tiene sesgo político. Escuchémosle. Creo que nos deben también ayudar a entender de una manera más fina quiénes preparan este informe, cómo se prepara este informe, y en ese sentido, qué tipo de intereses están atrás de un informe que en este momento, en el que se han dado pasos estructurales para reconstruir el Estado de Derecho en nuestro país, y la capacidad que tienen las instituciones responsables de luchar contra esa corrupción y la impunidad que está tan arraigada en la estructura de nuestra sociedad. ¿Quién es ASJ? ¿Y quién es Transparencia Internacional? Son organizaciones no gubernamentales ambas, que tienen su agenda, sus intereses, sus sesgos ideológicos, sus prejuicios políticos. Y eso está muy claro precisamente en el índice, en el que, por ejemplo, se destaca que los países más poderosos, más ricos de este mundo, no tienen índices altos de corrupción. Y son los países pobres, los países jodidos, los países más marginados, los que están afligidos de corrupción. Ahí yo creo que ya hay un sesgo, hay un prejuicio. Porque por supuesto que también se comete corrupción en los países más ricos de este mundo. Entonces, partamos del hecho de que estas organizaciones no gubernamentales son también representantes de intereses. Y miren ustedes qué curioso. El mejor momento de los informes que ASJ y Transparencia Internacional detectaron en la época reciente de nuestro país, en términos de percepción, ojo, percepción de la corrupción, que quiere decir cómo percibe quien ha sido entrevistado, que son 13 o 12 organizaciones que fueron entrevistadas para esto, entre ellos, cúpula empresarial, organizaciones internacionales, la percepción que tienen ellos de la corrupción que se comete. Y fue el mejor momento de la época reciente, desde el 2012 hasta la actualidad, en el 2015. Y yo no sé si se acuerdan ustedes, si nos acordamos nosotros como sociedad, las y los hondureños, que fue en el 2015, precisamente cuando se cometía uno de los actos más graves, más grotescos de corrupción en nuestro país. En ese momento, Transparencia Internacional y la ASJ, que a lo largo de esos 12 años de narcodictadura dijeron poco respecto a la corrupción, le daban a ese régimen corrupto de Panorrando Hernández, que hoy está rindiéndole cuentas a la justicia de Estados Unidos, en el 2015. Buenas noches.